Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos hoy para platicar un poco acerca del regreso a las actividades normales, un post-COVID, anticipándonos un poco a lo que puede llegar a pasar. Muy, muy centrado a todas estas industrias que tienen que ver con el fitness, con los gimnasios, con los deportes. Y para esto nos acompañan Humberto René, quien es coach en materia de negocios, que está enfocado también en esto, y Rob Romero, que es una fregona en la parte de entrenamiento personal, fitness, y también en la parte de nutrición. Y bueno, directora técnica en curso. Entonces, les agradezco muchísimo que estén aquí. Vamos a hablar un poquito más de esto a continuación. Y bueno, Roberto, me gustaría un poquito que nos ayudaras a introducirnos al tema respecto a el cierre o algunas restricciones que el gobierno nos ha impuesto en relación a esta parte de la pandemia, que tiene que ver con las restricciones para cerrar los gimnasios como una de las actividades que, por un lado, no se encuentran como actividades esenciales, y a la vez que también son fuentes de contagio por el contacto directo que tenemos entre los usuarios que están en los gimnasios. Entonces, platicanos un poco más de esto para poder entrar en materia. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Zichler, que si la transmisión de hoy la vamos a centrar en concreto en la suspensión de actividades en centros recreativos y gimnasios, y lo que proyectamos que va a ocurrir a partir de que se levante esa suspensión. Hemos estado hablando de la nueva normalidad o el nuevo normal que se viene. Bueno, vamos a ver o vamos a tratar de prever cuál va a ser ese nuevo normal para el rubro de recreación, concretamente para el rubro fitness y de gimnasios, sus aspectos legales, sus aspectos desde el punto de vista de los usuarios, desde el punto de vista del empresario que tiene, puso, opera y tiene invertido su dinero en los gimnasios, y por supuesto, desde el punto de vista contractual entre el gimnasio y el resto de los proveedores. Ese va a ser el eje en torno del cual centremos esta transacción. Madrísimo. Gracias, Roberto. Nos acompaña y estamos muy honrados, y fue realmente iniciativa de Humberto René, quien es coach, como han mencionado, y consultor de negocios a través de Tu Coaches. Platícanos un poquito, Humberto, de ti para que te conozca, ya sea tu auditorio y el nuestro en general, para que sepan un poco de lo que haces. Claro que sí. Oigan, pues a Rox, Roberto y Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí en este llamado que hicimos. Sí, les platico un poco. Yo me dedico a ayudar a las personas y a las empresas en temas de administración, operación, servicio a cliente y estrategia comercial. Hace ya algunos años que orienté parte de esto al sector fitness, a los pequeños negocios que abren y que ponen clases de CrossFit, de Zumba o de cualquier otro sistema de entrenamiento, y que a pesar de que tenían resuelta la parte de metodología de entrenamiento, estas aristas que tienen que ver con el negocio, es decir, servicio al cliente, modelos operativos, estrategia comercial, administración, la tenían débil, ¿no? Entonces, desde aquel momento empecé a diseñar cursos, talleres, contenidos, con el objetivo de ayudarlos, de darles estas herramientas y que puedan complementar su formación para que al final del día, pues los negocios, además de brindar un buen propósito a la sociedad, que es el tema fitness, pues puedan prevalecer en el tiempo, ¿no? Puedan ganar dinero y ser rentables. A eso me dedico. Mucho gusto. Y bueno, por otro lado tenemos a una fregona, alguien que yo admiro mucho, Rox Romero, que es nutrióloga, que también es coach, que es, pues has participado también en competencias, por ahí su Instagram no deja mentir, y que está haciendo en este momento, que se está capacitando para ser directora técnica de equipos de fútbol de primera división. Rox Romero, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Platícanos un poco más de ti, por favor. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos, a René, a Roberto, a Humberto, Humberto, René va. Bueno, un saludo a todos. Les platico un poquito más. Como ya lo mencionaste, soy nutrióloga, me enfoco en la parte deportiva. Actualmente estoy a la mitad de la carrera de dirección técnica en fútbol. Ahorita estoy trabajando para un equipo de tercera división. Soy la nutrióloga de ahí. Entonces, pues prácticamente me dedico a la consulta privada y a trabajar con equipos de conjunto. Ahorita creo yo que ha sido una parte un poquito difícil porque se suspendieron casi mis dos labores, que son la parte de estar como nutrióloga de los chicos y la parte de la consulta privada también me bajó muchísimo. Pero bueno, me dedico a ser nutrióloga, entrenadora y bueno, en general eso hago. Clarísimo. Pues gracias, Rox, por tenerte aquí. Es un honor. Y bueno, Roberto, ayúdanos a platicarnos, a abrir este tema, Humberto. Humberto, me gustaría que nos platicaras un poco a partir de este tema, de qué esperamos cuando se abran los gimnasios, qué condiciones diferentes vamos a esperar, porque la vida, esperemos que sea normal, pero posiblemente al inicio no lo será tanto. Y bueno, tú has hecho investigación respecto a este tema, has visto un poco cómo han evolucionado nuestros países que nos llevan a esa ventaja. Platícanos un poco más de lo que has investigado. De acuerdo. Bueno, para quienes nos están viendo, la idea es que al final de este video te quedes con algunos regalos, algunos tips, algunas reflexiones y que puedas implementarlas en tu negocio o en tu actividad profesional. Ahora, quiero platicar dos grandes aristas o dos grandes temas para contextualizar esta charla. Primero, quiero hablar un poco del sector fitness o de la industria fitness en México. ¿Qué pasa con este sector? El sector es un sector que hoy en día es una de las opciones preferidas para quien emprende un negocio. Prácticamente se abre un gimnasio frente a otro gimnasio. Hay desde las grandes cadenas con toda una institución y desarrollo de marca hasta el pequeño emprendedor que pone un estudio fitness en su cochera. Entonces, esto hoy en día genera un sector bastante competido donde el cliente final, yo como cliente final, puedo encontrar muy cercano, en un radio muy cercano de kilómetros, muchísimas opciones con diferentes sistemas de entrenamiento, metodologías, precios, servicios, horarios, en fin. Entonces, por un lado está esta industria grande, madura, competida. Por el otro lado, ¿qué está pasando con el fenómeno COVID? Bueno, hay países que van por delante de México en la curva de la pandemia. Sí, perfectamente China, que se dice que fue el origen. Algunos países de Europa que son referentes en esta mala estadística y nuestro vecino de Estados Unidos, ¿no? Y lo que encontré cuando empecé a revisar qué está pasando con ellos, con estos países en el tema de los gimnasios, si ya están abriendo o no, encontré dos aspectos que se repiten y que son bien interesantes. Por un lado, los gobiernos están limitando el acceso a usuarios a espacios cerrados, en este caso a los gimnasios, ¿no? Hay países que están limitando a 50 personas por hora o 100 personas por hora. Y por el otro lado, están implementando también los gobiernos basados en las medidas de salubridad, protocolos de higiene y de sanitización. Dicho de otra forma, si nosotros trajéramos estos dos supuestos al entorno de México, al entorno fitness, y los pusiéramos como una realidad, es decir, si el día de mañana abriéramos nuestros gimnasios y estuvieran estas dos situaciones sucediendo, que no nos permitan, que nos limiten el acceso a usuarios y que nos pida o exija a la autoridad que cada cierto tiempo estemos sanitizando los mobiliarios, las barras, los discos, pues todo esto a mí me hizo un nudo en la cabeza y me llevó a pensar primero si seguirá siendo negocio. No va a ser el negocio como lo conocemos hoy en día y sobre todo a qué aspectos legales me voy a enfrentar desde el servicio que le presto al cliente, desde mi postura frente al arrendador y los proveedores que tengo en torno al negocio fitness. Entonces, con este contexto, con estos dos puntos, esas son las dudas que surgen y son las que, pues al final, si les podemos regalar unas reflexiones a quienes nos ven, creo que serían bien valiosas. Buenísimo, buenísimo. Este, Rox, platícanos tu punto de vista. Me encantaría saber tú que estás metidísima en este aspecto del fitness. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿A dónde nos dirigimos? Rox, no te escuchamos. Ay, perdón. Ya. Este, fíjate que tenemos dos perspectivas muy importantes. Tenemos a los gimnasios que cobran poco dinero porque manejan por el, y tenemos a los clubs que manejan una mensualidad un poquito más cara para prestarte un servicio como más exclusivo. En los que manejan una mensualidad un poquito más alta, los usuarios son menores a los que manejan el volumen con una mensualidad más pequeña. Sin embargo, yo creo que ambos se van a tener que actualizar en videoclases, yo siento. A lo que está comentando este René, creo que la mayor, o el mayor problema va a ser que se hagan clases virtuales. Lo estamos viendo en redes sociales, en los en live, que muchas chavas que son entrenadoras, que son maestras de clases, lo están impartiendo desde su casa o desde donde estén, están impartiendo sus clases grupales. Y creo que es un mundo que se viene. Además, que si tomamos en cuenta que los que manejan volumen van a tener que demeritar el volumen, ¿qué tanto le va a convenir a una persona ahorita con la situación económica, que hay prioridades por pagar, llámese la renta de la casa o tu hipoteca o tu carro o hacer el súper para que comas tú y tu familia, van a estar recortando lo que ellos creen que no es útil en ese momento. No es útil a lo mejor pagar un gimnasio porque esta situación de la pandemia me obligó a hacer una rutina durante 30, 60, 90 días en casa y ya me acostumbré a mi espacio, a mi sala, al patio de mi casa. Entonces, yo ya no veo necesario, como usuario, gastar 500 o 1,000 pesos en un gimnasio cuando puedo hacer ejercicios en casa. Sí, claro, y más con esta situación que tenemos enfrente que se avecina o ya estamos dentro de una crisis económica muy fuerte y obviamente hacer optimizar los gastos es sin duda un tema y a la vez también qué complicado porque pues estas personas hay tanta, de pronto hay tanta oferta de ejercicios funcionales en casa que de alguna forma se devaluó la industria, ¿no? Lo platicamos ayer, Humberto y yo, híjole, pues esta oferta de valor ya está tan a la mano y yo veo en Instagram que todos los días más usuarios están compartiendo sus clases. Parecería que también esto no ayuda un poco a la industria en general porque se devaluó o se está devaluando un poco esta oferta, ¿no? Roberto. Perdón que haga un énfasis en esto pero también lo veo desde el punto de vista como coach lo veo mal porque no puedes estar ofreciendo un servicio gratuito, digamoslo así cuando cobras un honorario por dar una clase o cuando cobras un honorario por poner una rutina, vaya. Entonces, el hecho de dar una clase de una hora en donde no se te está pagando tu honorario de la clase yo siento que va a devaluar mucho más el costo del trabajo si tú vas a pedir trabajo a un gimnasio de horas de clase, vaya. Claro. Sí, está cañón. Bueno, Roberto, platicamos desde tu punto de vista un poco más legal tú que eres el chip aparte de reglamentos y ordenamientos en Logic. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las... ¿Cuáles crees que van a ser las nuevas reglas para operar en materia de gimnasios y de algunas cuestiones que tienen que ver con el fitness? El nuevo normal y por el nuevo normal nos referimos hablando de periodos de tiempo por lo menos desde junio que se prevé la apertura o reapertura de actividades aquí en México desde junio de 2020 por lo menos hasta mayo, junio de 2021 en lo que lo médico alcanza la realidad ya sea a través de vacunas o tratamientos pero mientras tengamos una declaratoria de emergencia en activo la reanudación de actividades implica un nuevo normal para los negocios y concretamente para los gimnasios. Humberto y Rocha tocaron el primer punto que es el que parece de perogruyo el que parece obvio pero es va a haber disminución de usuarios lo que implica disminución de ingresos lo que a su vez implica un cambio o una reestructuración del modelo de negocio o sea el modelo de negocio cuando los empresarios o los emprendedores pusieron su gimnasio ya no es válido ya no funciona ya no sirve quedó obsoleto y Humberto precisamente le ayudará a todos esos empresarios a que reestructuren su modelo de negocios para ver si va a hacer si seguirá siendo negocio solamente por el hecho de que se redujo el mercado ¿no? se comprimió este se pues sí la afluencia de usuarios y de ingresos y eso de entrada implica una reestructuración y una renegociación contractual entre los gimnasios y los usuarios porque como bien dice Rox hay usuarios que pagan una cuota fija mensual por contrato habrá otros que pagaron la anualidad por adelantado y llevan de entrada llevan dos meses sin poder hacer uso de las instalaciones pero además por lo que vamos a tocar es muy probable que no puedan hacer uso de las instalaciones aún ya reanudadas las actividades o no del modo como lo planeaban hacer cuando contrataron su nombresía entonces eso de entrada implica una renegociación de contratos para con los usuarios los gimnasios hemos visto en las publicidades lo hemos platicado con los clientes han optado por darle la razón al cliente por decirles tus dos meses no se pierden se prorrogarán y se aumentarán al final para los que pagaron por adelantado para los que no los que pagaban mensualmente pues se han suspendido los pagos y se reanudarán a partir de la reapertura de actividades pero eso implicará también la segunda vertiente la que Rox nos acaba de decir hay mucha gente pensemos que no sea mucha pero habrá un porcentaje de usuarios que ya no querrán volver al gimnasio que la motivación para ir al gimnasio era precisamente es que el ambiente en el gimnasio me ayuda a ejercitarme pero de aquellos que lograron ya adquirir el hábito de ejercitarse en casa ya no sentirán como necesidad volver al gimnasio y su membresía que los obliga legalmente a pagar pues ya no les interesará aún pudiendo pagarla y estarán los otros que tenían la membresía y aún estando interesados no podrán pagarla todo eso implica sí por un lado una reducción de mercado y de usuarios pero por otro lado obliga a renegociar sus contratos porque los gimnasios ya contaban con esos ingresos en sus proyecciones ahora si nos vamos al nuevo normal para efectos de las medidas de sanitización las medidas de seguridad pues tenemos que eso de nuevo impacta directamente al modelo de negocios porque de entrada pensemos que se va a limitar ya está trabajándose en conjunto con la Secretaría del Trabajo para los nuevos protocolos cuando se autorice la reapertura va a implicar una afluencia de usuarios por unidad de metros cuadrados por unidad de superficie que no podrá rebasar determinados límites lo que de entrada implica que el gimnasio ya no podrá optar sobre todo pensando en los gimnasios con una cuota reducida o una mensualidad reducida ya no podrá optar por volumen teníamos horas pico de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 y media de la noche en el que la afluencia de usuarios será voy a utilizar una palabra poco técnica grosera inclusive bueno pues es que es a la hora que puedo ir pero está abarrotado bueno eso ya no podrá funcionar así porque la autoridad lo va a prohibir no podrás tener más que un aforo determinado por unidad de metros cuadrados en todo momento lo que a su vez implica que el gimnasio tenga que contemplar uno una persona que esté supervisando que se cumple ese aforo dos las medidas de sanitización continuas aquí en Jalisco las medidas de sanitización por ejemplo para restaurantes implicaban cada media hora estar esterilizando todas las áreas no podemos esperar algo distinto para centros de recreación y gimnasios lo que implicará que tengas si no la tenías ya una persona permanentemente contratada para estar cumpliendo con estos protocolos son gastos y costos adicionales implican relaciones laborales que no tenías contempladas y ojo con esto para los gimnasios o los modelos de negocio que implicaban apertura permanente acceso 24 horas implica que tendrán que tener una persona en el horario que ordinariamente no contemplaban que era el extra el que les permitía las ganancias adicionales para esos usuarios que podían acceder 24 horas porque tendrán que estar cumpliendo con los protocolos de sanitización por todo el tiempo que están abiertos al público en general otros temas de sanitización y de seguridad implican por ejemplo el tomar la temperatura a cada persona que accede al local e impedirle el acceso a un usuario que rebase la temperatura y eso implicaría obtener otra persona en el acceso cada que un usuario quiera acceder o implementar cámaras termodinámicas que impidan el acceso a la tarjeta electrónica si se supera la temperatura corporal en fin estamos frente a un nuevo normal que definitivamente impacta el modelo de negocio con el que se implementaron los gimnasios que ya existen y que implicaran coadaptaciones o lamento decirlo en muchos casos espero que no sean muchos pero en varios casos el cierre de la unidad por dejar de ser rentable ¿no? o por implicar muchas más complicaciones administrativas de las que originalmente se preveían sí, de acuerdo perdón y aquí me gustaría agregar que va a haber algunos gimnasios que les siga siendo rentable pero que ya tengan incluido el servicio del médico o el enfermero que les haga segunda si llega a haber algún caso claro claro por supuesto sí se vienen situaciones no habituales para esta industria y obviamente también pues eso implica también valorar o revalorar si estás en un proyecto personal de un gimnasio un proyecto profesional pues ¿qué hago? ¿no? sabiendo que se me viene esta ola primero en el sentido económico porque no voy a tener a lo mejor suficientes pues gente o usuarios y por el otro lado pues los gastos fijos de un gimnasio constituyen sí o sí el costo más alto de la operación del mismo entonces viendo que vienen estas dos cosas teniendo una renta alta que por lo general se paga en estos lugares ¿qué hago? no sigo pagando la renta no la sigo pagando hay mucha gente que también quiere empezar a operar y bueno también esto es súper contraproducente si te clausuran pues de aquí a que te toca el turno para que puedas manifestarte en contra de tu clausura pues se te pueden ir meses ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? esta parte de vale la renta vale la pena seguir rentando local o no yo sé que es un tema muy delicado a lo mejor hasta un poco incómodo pero pues hay que hablarlo ¿no? hay que platicar un poquito acerca de qué decisión tomar cada situación es diferente pero me gustaría sus opiniones al respecto ¿no? de acuerdo yo te quiero comentar algo no sé si me veo bien ahí sí perfecto de acuerdo a ver yo les platico algo si pusiéramos esto en una línea de tiempo en un calendario y partiéramos del mes de marzo cuando se lanzó en México toda esta campaña de de confinamiento en el tema de los gimnasios la mayoría de los gimnasios o de los centros fitness su fuente de ingresos es la renta mensual no 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 los pagos anuales no eso obedece más a las cadenas a las franquicias o los negocios más establecidos aún así para ambos casos el flujo de caja es el que hace que vivan el que todo lo que esté cayendo dinero entonces de acuerdo al calendario para muchos y por lo que yo he comentado con varios varios dueños de gimnasios y de boxes para muchos marzo todavía les significó finanzas medianamente sanas todavía caía dinero en la caja a partir de finales de marzo que nos mandan a todos a la casa nos hacen el confinamiento prácticamente la mayoría de los centros de entrenamiento lo que hicieron rápidamente es empezar a lanzar contenido en línea entrenamientos clases video charlas algunos muchos de ellos inclusive hasta empezaron a rentar o prestar el equipo que podía ser móvil y entonces sucedió que todavía en abril empezó a haber dinero más bien continuó habiendo dinero en la caja menos pero todavía empezó a haber todavía continuó habiendo dinero en la caja a estas últimas semanas prácticamente después de la primer quincena de abril por lo que yo he platicado con varios varios dueños de gimnasios ya es difícil cobrarle a los clientes es decir un cliente que te pagó una mensualidad aún ya estando en clases en línea desde la casa ya no te está pagando la segunda mensualidad y es ahora donde me he encontrado estos dueños con una nueva preocupación con un nuevo estrés porque efectivamente ya no hay flujo para pagar los servicios para pagar los sueldos para continuar laborando entonces si esto está sucediendo en abril pues seguramente mayo vendrá peor y junio pues no se diga porque a pesar de lo que comentan las autoridades de junio o julio se podrían abrir otra vez las actividades comerciales como bien lo decía Roberto pues va a ser la nueva forma que todavía no la vemos pero por lo que estamos viendo en otros países no va a alcanzar para que sean negocios los gimnasios que comentaba Rox que van por volumen este y tampoco los que van por ticket alto porque en general en Alemania y en España ya lo estamos viendo la gente no quiere regresar a entrenar estamos pues estamos asustados entonces este con este calendario parecería ser todo parecería indicar si solamente lo viéramos por números y como personas de negocio pues que los dueños de los pequeños gimnasios de los crossfit de los boxes este ya deberían de empezar a tomar otro tipo de decisiones es lo que yo creo ¿no? claro uy este Rox tú que estás tú que eres parte de esta industria ¿cuál es tu sentido y cuál es tu pensar? ¿qué opinas al respecto? fíjate que tengo varios amigos que tienen pequeños estudios entre ellos los más comunes que ahorita están funcionando muchísimo o que estaban funcionando muchísimo que son los de crossfit y estaba ahorita lo que comenta René yo justamente le estaba diciendo oye réntame una ¿en cuánto me rentas una llanta y una kettlebell para salir aquí a la calle a darme mis vueltas con la llanta ¿no? y me estaba diciendo que el que no pudo pagar la renta de este mes o sea imagínate ya no pudo pagar la renta de este mes y literal a quien le está pagando bueno el que le está rentando el inmueble no lo deja sacar nada ni siquiera para rentar porque no he sido la primera que le pide algunos accesorios en renta entonces imagínate a qué grado llegamos desde el lado de donde está rentando un lugar hasta el que es emprendedor entonces lo están atando a él a mi amigo de manos para poder sacar mobiliario y te aseguro que como él muchísimos porque también ha de tener miedo quien le renta el inmueble de que saque sus cosas y ya no le pague o que no termine el contrato eso realmente es totalmente legal esa parte Roberto que es civilista nos podrá asesorar de mejor forma pero eso no es posible o sea digo que bueno que mencionas este caso en particular porque no pueden secuestrar tus mercancías pues tiene que haber un procedimiento civil de por medio y Roberto si quieres ilústrenos me voy a basar en el caso que comentaste Rox porque podríamos hablar de un universo de casos pero realmente cada caso tendrá sus acebunes vamos a hablar de las generalidades es un hecho que la mayor la mayor preocupación de todos los arrendatarios es no me alcanza para pagar la renta probablemente la de abril es casi un hecho que la de mayo y junio y julio ya estamos previendo que no porque aunque haya reanudación de actividades pues simplemente no va a fluir el dinero como fluía en febrero en enero o todavía en marzo bien lo comentó Humberto entonces aquí voy a hablar de dos preocupaciones me voy a meter a una técnica y la otra a la práctica primero quiero dar tranquilidad a los arrendatarios a los dueños de los gimnasios a los dueños de las unidades de la economía tranquilidad en qué sentido es un hecho que hay que pagar pero no necesariamente tendrás que pagar todo o definitivamente podríamos estar hablando de que bien asesorados legalmente y revisando el contrato de arrendamiento podría ser que concretamente del 30 de marzo al 30 de mayo que es la declaratoria de emergencia con obligación de suspender actividades podría suceder que en juicio podríamos exentarte inclusive del pago completo de rentas estamos hablando exclusivamente para los arrendamientos de gimnasios porque se consideran arrendamientos comerciales y aplican reglas especiales la ley en todos los estados de la república prevé que si por causa de fuerza mayor no puedes disfrutar el goce y disfrute del bien arrendado entonces se suspende la obligación de pago del arrendamiento y muchas de las legislaciones esto ya depende de cada estado se prevé que si la suspensión de actividades se extiende más allá de dos meses inclusive puedes optar por la terminación tú como arrendatario del contrato puedes escaparte de la obligación de pagar en pocas palabras aquello que no pudiste pagar embargo eso es solo una parte de la ecuación porque a muchos de los dueños de gimnasios lo que les interesa es seguir con su gimnasio entonces entramos ya en el ámbito espacial de la negociación y en estos casos hay que privilegiar la negociación como se trata de negociar últimamente ahí si es cada caso cada arrendatario cada dueño de su gimnasio con su arrendador pero voy a hablar ahora si voy a tocar concretamente el tema que saca esta población quisiéramos dar la tranquilidad a los dueños de gimnasio en el sentido de que no van a llegar a secuestrar tus bienes ni en abril ni en mayo y no lo harán tampoco en junio ni en julio porque en la práctica se requiere primero que el arrendador decida demandarte prepara el juicio haya acumulado por lo menos dos o tres meses de impago podríamos estar hablando de abril mayo y junio sumémoslos y después que el procedimiento camine para mal del país pero para bien en este caso de los deudores que les voy a hablar de los voy a los voy a no voy a referir a ellos como deudores no culpables o sea si deben pero no es su culpa de ver el sistema legal mexicano que de por sí ya operaba en límites de saturación a partir de que se reanuden las actividades se ríe el licenciado Ricardo pero a partir de que se reanuden las actividades jurisdiccionales literalmente estará rebasado entonces lo que ordinariamente tomaba de uno a tres meses va a tomar de tres a seis meses es muy probable que aunque tu arrendador determinara demandarte el primer día de reapertura de juzgados no te estarías enterando de esa demanda sino hasta octubre noviembre diciembre agosto como muy pronto y eso te da un margen para hablar con coaches con asesores de negocios como Humberto para poder reestructurar el negocio para tomar decisiones para adelantarte a la demanda para buscar al arrendador y lograr esas negociaciones pero definitivamente no va a ocurrir ni en mayo ni en junio ni en julio ni en agosto estamos hablando de un plazo aproximado mínimo de cuatro meses basados en experiencia práctica de que vaya a llegar alguien un notificador de un juzgado que notifique la demanda y te diga tus bienes están embargados están secuestrados entonces en ese sentido si queremos dar mucha tranquilidad no va a ocurrir pronto claro si los dueños de los gimnasios no toman previsiones y solo se quedan esperando y se atienen es un hecho que ocurrirá pero estamos seguros que la mayoría no está pensando en eso no está pensando en sentarse en sus laureles entonces y quería tocar dos temas aquí que se tendrán que hablar de nuevo con los asesores financieros con los asesores de negocios de los gimnasios de cara al contrato de arrendamiento que antes reestructuren renegocien o celebren los que quieran abrir un nuevo gimnasio en el nuevo normal tendrán que tomar en cuenta por lo menos dos cosas uno la primera recomendación es los arrendadores siempre quieren cuota fija o pago de una renta fija tú como arrendatario como dueño de gimnasio procura negociar una renta variable una renta variable sobre el ingreso de los gimnasios el ingreso del negocio la ley lo permite y eso te da una flexibilización hacia el euro en caso de que este nuevo normal implique pues eso que tardemos de seis meses a 18 meses en recuperar una vida como la conocíamos antes de marzo esa reestructura puede permitirte a ti continuar con el negocio continuar con tu gimnasio o poner uno nuevo le permite al arrendador seguir rentando su negocio para un negocio una unidad de negocio un modelo de negocio que es rentable aunque va a sufrir esa contracción del mercado definitivamente es un negocio rentable y les permite a ambos tener reglas del juego claras la ley lo permite hay que renegociarlo y dos definitivamente en adelante hay que tener cuidado con las cláusulas de penas convencionales hay que cuidar que se prevea en el contrato qué ocurrirá en el futuro si de nuevo nos vemos en una situación como esta de caso fortuito o fuerza mayor que impide el disfrute del gimnasio porque muchas de las previsiones matemáticas Oxford Stanford universidades de renombre sin ir más lejos nuestra propia universidad de Guadalajara aquí en la ciudad de Guadalajara prevén que mientras no haya tratamiento o vacuna y si la gente relaja las medidas de mitigación aún ya volviendo a las actividades si la gente no se mete en la cabeza que se vuelve a las actividades pero teniendo un montón de medidas sanitarias puede llegar a ocurrir que en unos meses nos tengan que volver a obligar a un confinamiento de forma absoluta no se habla de cuándo pero como posibilidad existe entonces definitivamente regresar al nuevo normal desde el punto de vista de contractual del contrato de arrendamiento tiene que implicar el prever una nueva suspensión de actividades dentro de los próximos 18 meses y a futuro pues ya tenerlo como una constante en la mente y que los coaches y los asesores de negocios y los abogados por supuesto tendrán que recomendar en este tipo de contratos el que se prevea en caso de una causa de fuerza mayor ya sea desastres naturales estatutas pandemias o epidemias se suspenderá la obligación de pago o se reducirá al 10 o al 20 por ciento hablando de proyecciones pero bueno en conclusión este posible también que no tienen por qué secuestrar de sus bienes a menos de que haya empezado un procedimiento cosa que dudo mucho que así sea porque todos los órganos jurisdiccionales están en este momento bueno cerrados entonces pues ahí sí creo que el arrendador que está haciendo esta práctica pues está cometiendo actos ilegales clasificados incluso como penales entonces pues digo por si alguien más está viviendo una situación parecida que sepan que esto no se puede hacer no y es bueno saberlo porque al final de cuentas como bien lo menciona Roberto nadie quiere cerrar su negocio o sea para todos yo creo que fue un boom el hecho de que se tengan que clausurar actividades de tu negocio cuando eres emprendedor y bueno si él tenía o varios tienen la alternativa de estar rentando bicicletas de estar rentando pesas llantas marros lo que sea de sus inmuebles cajas que al final de cuentas les van a generar esa caja chica de la que habla Humberto pues bueno no le veo en la necesidad de que le tengan que cerrar el local porque no pudo pagar la renta o no sacó para la renta si se supone que tiene material para rentar claro de hecho eso constituiría más ahorcar a mi cliente que ayudarlo a que me pague en términos prácticos claro como comentó el licenciado Ricardo sería ilegal es que puede ocurrir que hay arrendatarios que le otorguen las llaves o el acceso al arrendador para que pueda supervisar y demás y en una de esas puede de pronto amanecer con el cambio de chapas etcétera eso es ilegal y está tipificado como un crimen ya puede ser el allanamiento demorado para el caso de la escasa habitación o simplemente el delito de despojo si tú eres el arrendatario aun estando en mora en el pago tú tienes la legal posesión del inmueble y de todo lo que está dentro si alguien sin autorización se mete y ya no digamos si toma posesión de tus instalaciones o de tus cosas al tipificarse el delito de despojo ahí si tienes expedita la vía eso conviene decirlo esperemos que no ocurra pero si llega a ocurrirte algo como eso si puedes acudir a las autoridades penales al ministerio público denunciarlo y con tu contrato de arrendamiento casi en automático estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo te restituirán en el goce de la posesión de tu inmueble y de tus cosas esperamos que no ocurra pero no hay que descartarlo así es entonces bueno con eso cerramos segundo ese segundo capítulo ¿por qué? porque al final del día en caso de que estemos sin imposibilidad de pagar pero nuestra misión principal o nuestro objetivo sea continuar tenemos de alguna forma un periodo importante para negociar tenemos un periodo que tenemos que reestructurarnos pero que podemos un poco conocer cuál es el estatus actual de la ley cuál es el estatus actual de nuestros órganos jurisdiccionales y esto lo que puede llegar a implicar en términos generales para efectos de renegociar rentas y tener a disposición un local que tenga que ver con este servicio entonces bueno creo que con esto cerramos este tema y vamos a pasar a un último tema ¿qué pasa con mis socios? ¿qué pasa con mi comunidad? ¿qué pasa con la gente a la que yo le prestaba servicio y en este momento de alguna forma pues no la queremos perder ¿no? queremos tenerla pendiente queremos tenerla cercana ¿qué pasa con esos contratos? muchas veces no se hacen contratos en absoluto respecto a los servicios que se prestan durante este periodo y aún habiendo contratos la realidad es que nadie va a demandar por mil pesos entonces pero bueno pues hay muchos puntos aquí que me gustaría platicar con ustedes porque se vuelve más un tema de servicio que un tema legal se vuelve un tema de retención de fidelización de usuarios de identificación es decir hay que ver la forma en la cual podemos hacer que esta gente que ya confió en nosotros nos siga dando su voto de confianza que siga que a lo mejor podamos generar una comunidad mucho más fuerte y bueno yo creo que en este tema habrá muchas cosas que nos puede platicar tanto Humberto como Rox en esta relación pues ahora sí que gimnasio o institución deportiva con sus agremiados o con sus clientes ¿no? ¿quién quiere tomar la palabra para poder explicarles este tema? a ver yo Rox me adelanto quiero platicarles quiero otra vez regresar al punto de que ya estamos en el día que abrimos con las regulaciones que van a entrar ¿no? con la nueva normalidad que comentaba Roberto en ese momento llegaremos con muchos clientes más bien con muchos ex clientes con un ticket bajo todos tratando de abrir al mismo tiempo entonces aquí la a mí la duda que me genera porque ya lo estoy viendo con muchos dueños de boxes que están vendiendo las membresías en línea que están aplazando que están bajando los precios que están lanzando nuevos paquetes y te metes el viernes a una clase a las 5 de la tarde exclusiva para glúteo abdomen y pierna esa te cuesta tanto ¿no? entonces están como empezando a en términos de negocio a pulverizar su modelo de negocio su oferta de valor y se están perdiendo hay en este momento algo que se les pudiera decir a ellos a manera de tip para que reflexionen el nuevo contrato que sí que sí deberían de firmar con sus clientes lo decía Roberto también hace rato ¿no? la verdad es que la mayoría de los bueno un alto porcentaje de centros de entrenamiento ni siquiera manejan los contratos muchos de ellos no tienen un reglamento publicado del uso en las instalaciones entonces más pensando en ese día que vayan a abrir habría que ponerse habría algún tip que se les dé cómo tratar el nuevo contrato si se mete de una vez en este nuevo contrato la posibilidad de darte el servicio presencial en mis instalaciones o en línea y que eso no implique o no varíe el cambio el pago de la mensualidad si se deja contempladísimo en el contrato y en la oferta de servicio que por causa de fuerza mayor cerramos si esto no implica o si implica un pago o no pago en la mensualidad no sé creo que esos son los temas que a los dueños les están haciendo mucho ruido en la cabeza están actuando de mil formas diferentes y realmente es que creo que no están actuando con estrategia así lo he sentido yo están actuando más con urgencia entonces son las preguntas que yo les se las haría a Roberto que está luciéndose ahí con el tema legal gracias 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 Humberto y pues creo que has dado en el clavo vamos a ponernos por un momento quitarnos la camiseta yo soy usuario de gimnasio pero me la voy a quitar por un momento me voy a poner la camiseta del abogado mis clientes los gimnasios y te voy a decir lo que ya estamos haciendo lo que ya estamos recomendando en primer lugar para los boxes para los pequeños emprendedores que justo ni siquiera manejan un contrato de ningún tipo ni siquiera una especie de carátula de membresía entró a tal fecha salió a tal fecha que reciben los pagos en efectivo que a lo más que llegan es a un registro de sus clientes si es que lo tienen definitivamente es el momento de saltar a la institucionalización a la formalización ¿sí? lo que no tenías comienza a tenerlo comienza a implementarlo y hay que decirlo también los servicios legales en ese rubro de asesoría en este momento son muy económicos no son ellos los únicos que han sacado paquetes y descuentos lo hemos hecho también nosotros entonces es el momento de acercarte con el asesor jurídico que te ayude a poner en regla tu negocio de cara a los clientes pensando en aquellas ya sean franquicias o negocios boxes gimnasios un poco más estructurados que si manejaban algún tipo de contrato definitivamente estamos contemplando esencialmente las dos cláusulas que tú comentaste los que otorgan clases que el gimnasio se reserva la modalidad presencial o en línea y que eso no afecta en ningún modo la membresía y dos que para el caso de cierres por caso fortuito o fuerza mayor algunos de mis clientes han optado por decir no pensando en que esto volviera a ocurrir yo sí ayudaré a mis clientes y entonces reduciremos a un 50 o un 30% la obligación del pago pero se tendrá que pagar su pena de perder la membresía y de que para reactivarla tengas que pagar una pena por reactivación y hay otros que han optado por decir no como las escuelas ordinarias los niños aunque es el caso de fuerza mayor si yo estoy ofreciendo clases y además tengo gastos fijos quien quiera continuar con su membresía deberá pagar y lo estamos incluyendo en los contratos me voy a meter a un tema técnico de contratos porque es importante no basta el tener esto firmado en los contratos hacia futuro pensando que muchos de nuestros usuarios aún teniendo contrato pues tienen el contrato del anterior normal existe un mecanismo legal le llamamos contratos de adhesión son esos contratos que típicamente o vemos publicados en internet son los que manejan por supuesto todas las grandes cadenas comerciales y aparece hasta abajo del contrato un registro ante Profeco esos son los contratos de adhesión los que el cliente no puede negociar o lo aceptas completo o simplemente no se te otorga el servicio y eso es posible implementarlo en este momento Profeco está abierta y sus procesos no se han detenido entonces todos aquellos gimnasios todos aquellos boxes que deseen entrar a la normalidad perdón a la formalidad o cambiar el esquema del contrato impreso que tenían con sus usuarios pueden optar por estos contratos de adhesión y una vez registrados ante Profeco tienen fuerza legal vinculante para la unidad económica y por supuesto también para los usuarios y ocurrirá que la mayor parte de los usuarios pues no tengan opción porque para impugnar esos contratos habría que irse ante Profeco no obstante teniendo los anteriores firmados y para los que sí que serán una minoría con ellos definitivamente se tendrá que negociar sobre todo para evitar el procedimiento administrativo y datos legales y demás entonces el primer consejo sería ese si no eres formal es decir si no estás institucionalizado es el momento el segundo consejo ya estabas institucionalizado pero requieres protección adicional opta por registrar tu contrato ante Profeco con estas modificaciones que estamos hablando y el y el tercer tema tiene que ver con el servicio cliente yo estoy por la labor como lo comentó el licenciado Ricardo como usuario de gimnasio y como usuario consuetudinario de gimnasio mi mentalidad es a mí me interesa seguir recibiendo el servicio estoy consciente de que habrá modalidades para disfrutarlo voy a ver qué es lo que me dice mi propio gimnasio o sea unas nuevas reglas que me va a imponer o me va a dar yo estoy abierto a eso ya sé que eso va a ocurrir pero sí espero que mi propio gimnasio me tome en cuenta y me diga oye te voy a seguir cobrando y quiero seguir te dando el servicio y espera de mí yo quiero seguirlo recibiendo pero dime cómo me vas a ayudar porque este nuevo normal te afecta a ti como negocio pero me afecta a mí como usuario entonces creo que ese acercamiento ese servicio al cliente va a ser esencial para poder echar a andar de nuevo esta cadena en el nuevo normal es definitivo que así será Rox a mí me interesa mucho tu opinión porque tú eres una persona que tiene una comunidad muy grande tienes 45 mil personas en tu Instagram que te siguen que ven tus rutinas que están cerca de ti y creo que pues hay muchos gimnasios o hay muchas personas que se dedican al fitness que no lo hacían de forma recurrente que apenas están involucrándose que de alguna forma no tenían esa comunidad que te da la fortaleza de que cuando regreses pues regreses con esa gente que te quiere que te apoya que te sigue y que de otra forma no va a ser tan fácil poder hacer este comeback ¿no? Entonces primero pues tu opinión respecto al tema y también que nos ilustres un poco en este tema de crear comunidades de crear de generar este tipo de relaciones entre clientes y tú como como líder o como negocio fíjate fíjate que la pregunta es bien interesante porque ¿qué pasa con mis socios y mi comunidad? De entrada la gente quiere sentir que es importante para ti quiere sentir que los tomas en cuenta yo siempre pongo el ejemplo de los estudios de CrossFit y los funcionales porque ellos están así de completos digamoslo sin aparatos de pesas o sin aparatos integrales porque generan comunidad porque generan esa adherencia a que comparten los mismos fines en común entonces mientras tú hagas sentir a tu persona a tu usuario a tu cliente que te es importante que sus necesidades también son importantes para ti vas a tener la apertura de la persona a que siga contigo a que no se vaya del negocio si yo fuera dueña de un estudio de CrossFit y veo que tengo al empresario que gana muy buen sueldo y que me va a seguir pagando la mensualidad en cuanto abran los gimnasios y tengo uno que le fascina el CrossFit pero que desafortunadamente es un emprendedor igual que yo que le ha ido súper mal y que tuvo que cerrar su negocio o que las consultas de lo que él haga no le están siendo revituables pues ver la manera de que se haya como ese intercambio si me puede pagar 100, 200 pesos que tal vez no me van a no me van a generar como mucho para la renta de este mes pero si es una aportación X una aportación de determinado número ver la manera de negociar con él te voy a poner un ejemplo a lo mejor absurdo pero él es bueno para el marketing ¿qué tienes tú que ofrecerme que yo te pueda ofrecer seguir siendo miembro de mi comunidad de CrossFit me interesa que sigas aquí conmigo me interesa que sigas entrenando me interesa seguirte dando el servicio de nutrición pero a mí me hace falta con esto de la pandemia me hace falta mucha publicidad ¿eres bueno para el marketing? pues hay que hacer ese cambalache como se hacía antes en otras épocas ¿no? tú que me ofreces a lo mejor en este momento no es monetario pero que me ofreces tú que le puedo sacar yo también provecho para que tú no te me vayas wow pues sí ayer platicamos en un en vivo que tuvimos acerca de la solidaridad y lo que esto tiene que ver con esta en esta crisis a veces somos en las tragedias que son muy evidentes como los temblores hemos sido muy solidarios pero en estas tragedias donde no hay nada que se cae más que la economía y que de alguna forma es inmaterial cada quien jala para su lado ¿no? y esta parte de ser solidarios creo que es algo que nos que va a ser fundamental para poder regresar a la vida del día a día y estoy coincido completamente completamente contigo no sé si quieren agregar algo más para cerrar este tema creo que fue muy interesante creo que hay aspectos tanto mercadológicos de negocio legales en los que hemos cubierto seguramente darán muchas pistas a la gente que se dedica al tema de los negocios de los deportes del fitness de los gimnasios y bueno no sé ¿hay algún otro tema que les gustaría aterrizar antes de despedirnos? yo únicamente tres tips uno en cuanto a la fase de la comunidad arraiga a tu cliente te encuentra ese match que lo va a hacer que siempre te siga que siempre te siga llámese la parte te hablo de la parte de entrenamiento y nutrición llámese que le encanta el entrenamiento y le encantan los entrenamientos diferentes entonces yo hago mi grupo en whatsapp y empiezo a mandarle entrenamiento a ver y mándame tu evidencia y estoy al pendiente de ti no te hagas guaque etc etc o si es buenísimo para la parte de nutrición para hacer inventos en la cocina etc mira están estas recetas a ver y mándame la foto del platillo etc ese match ese plus extra que uno da hace que se arraiguen a ti hace que te sigan hace que te busquen que estés haciendo lo que estés haciendo si estás en mi caso si estoy estudiando dirección técnica y porque ahora está estudiando dirección técnica y que la ha llevado a hacer eso eso es lo que se hace lo que hace que la gente te siga y que se arraigue y que quiera quiera tratar de pues de de ser de hacer lo mismo que tú haces yo por ejemplo en la semana y creo que lo lo viste en mi historia publiqué una rutina que estoy haciendo aquí en casa y literal las pongo en las ventanas de mi casa y luego las borro y pongo el día y vuelvo a poner otra rutina y la van la van haciendo y me mandan videos de mira no las acompleté las que tú decías pero hice tres por poner un ejemplo eso hace que la gente te busque y que quiera saber qué es lo que tú estás haciendo para que ellos igual lo hagan en su casa y lo implementen y esta temporada se les haga como más más amena me parece una excelente reflexión y sí coincido completamente contigo tú que tienes esta experiencia tan grande en generar comunidad creo que es algo súper 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 importante pues bueno les agradezco mucho que estemos aquí espero que lo podamos repetir en una semana saber cómo cómo van las cosas seguramente va a ser muy interesante conforme avance el tiempo poder conocer o poder tener una perspectiva diferente y bueno pues gracias a todos Humberto Roberto este Rox gracias a todos por estar aquí y bueno pues esperamos seguir en contacto y seguir haciendo esto para la gente gracias a todos gracias muchas gracias Richie gracias Humberto gracias Roberto gracias a ustedes es un placer esperemos que esto sea muy útil para la comunidad gracias 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 gracias